En el Congreso quieren bajar la edad, pa' que más jóvenes congresistas lleguen Pero los viejos ya dicen de frente, que inmediatamente la ley van a enterrar En el Congreso quieren bajar la edad, pero es muy bueno que también aprovechen Pa' revagar ese sueldo que tienen, y con el que todos tenemos que pagar Que también las pensiones, se rebajen, que las camionetas, se rebajen También las vacaciones, se rebajen, que viáticos y viajes, se rebajen Que las comisiones, se rebajen, y que también los micos, se rebajen No, 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 que no lo hacen, que no, que no, no, porque no lo van a aceptar Este proyecto, no lo van a aceptar, porque no quieren, no lo van a aceptar Suelten la teta, no lo van a aceptar En el Congreso quieren bajar la edad, pa' que más jóvenes congresistas lleguen Pero los viejos ya dicen de frente, que inmediatamente la ley van a enterrar En el Congreso quieren bajar la edad, pero es muy bueno que también aprovechen Pa' revagar ese sueldo que tienen, y por el que todos tenemos que pagar ¡Suscríbete!